Para ganar a la gente, tenés que dejar de pensar en vos mismo. Debemos atrapar a la otra persona con lo que ellos quieren, no con lo que nosotros queremos. Si no influencias al otro, te van a influenciar a vos. Y en negociación tenés que influenciar, es parte del proceso. Es uno de los grandes problemas que tratamos de ser interesantes sin dejar al otro que sea interesante. Y eso es lo que nos desconecta. Tenemos que tratar desde el contrario. Mi foco tiene que estar en el otro. Al estar focalizado en el otro, eso te va a ayudar. ¿Cómo? Tenemos que captar el interés. Déjame que te dé tres puntos que son claves. El primero es no critiques. No critiques. ¿Por qué? Porque la crítica puede traer cosas contraproducentes y además que no ayuda al otro. No porque vos digas algo, el otro va a cambiar. La gente, si uno le festeja lo que hace bien, si uno valora y les da y los ayuda a ellos, eso es lo que más genera el contacto y la unión. Y eso hace que la persona vaya a ser y se deje influenciar por vos. Pero si estás criticando continuamente, la persona se va a cortar y no vas a poder llegar a eso. El segundo punto es la apreciación. No se olviden, no te olvides, la apreciación. Pensá en lo que es positivo de la otra persona. ¿Cómo puedes ser importante y cómo esa persona es importante a vos ayudar a creer? Y siempre en esto no mentir, pero dar una apreciación, un gracias, un perdón. Dar ese conocimiento que la otra persona se da cuenta de que vos estás para ellos. La apreciación tiene que ser sincera y buscar estar positivo en donde nosotros podemos ayudar, donde nosotros podemos ver. Eso es muy bueno en vos y focalízate en eso. El tercer punto que te quería dar es la apelación del interés del otro. Nosotros siempre podemos buscar el interés del otro y tenemos que tratar de buscarlo. ¿Para qué? Para que el otro piense en nosotros. Es un gran error cuando nosotros estamos tratando de darle el interés nuestro y sobreponer. En el libro mío del método de negociación de los siete elementos, que nunca temas negociar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más hincapié hacemos? Hacemos en que el otro es el héroe, es la persona más importante en la mesa. Eso te ayuda a entender que primero no lo vas a criticar, porque si lo vas a criticar te vas a sentir mal. Vas a apreciar porque es el héroe, ¿no es cierto? Vas a apreciarlo, vas a escuchar, vas a entender, vas a escucharlo para ser escuchado. Pero primero lo vamos a escuchar, lo vamos a comprender. Vamos a buscar todas las cosas positivas para ver cómo podemos conectar. Todo lo que tenemos en similar, todo lo similar lo vamos a traer a la mesa y vamos a apelar al interés del otro. La mejor forma de apelar al interés del otro es ver lo que al otro le sirve. Es uno de los grandes problemas. Tenemos el error mentalmente que tratamos de influenciar con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros estamos buscando. Si no solucionamos el hecho de que yo estoy hablando de lo que vos querés, de lo que a vos te interesa, no vas a prestar atención. Lo primero que tenemos que buscar es buscar ser interesante. ¿Cómo? Escuchando al otro, haciendo buenas preguntas. Esa es la mejor forma de ser interesante. Uno tiene que escuchar y a medida que el otro te pregunta, sí vas haciendo. Pero tienes que ayudar al otro, buscar que el otro se sienta ayudado, que sienta que esté buscando, que esté comprendiendo, ¿no es cierto? Que vos lo comprendés, que vos lo buscas. Otro tema que es clave en esto es los elogios. Trata de elogiar. No lo corrijas tanto. No corrijas al otro. Trata de elogiar, trata de ayudar, trata de pensar en la parte positiva. Porque eso retroalimenta y eso hace que el otro quiera que analices otros puntos de vista. Pero bien, otra cosa. Respeta la opinión. Cuando estamos hablando de ser amigable, uno de los grandes secretos es replicar la opinión del otro. Busca que el otro te la explique. Busca que no le pongas objeciones, excepciones. Trata de respetarle, trata de entenderla. Y uno quiere decir con esto, de que vos tengas que estar de acuerdo con eso. Pero es otro punto de vista. Y eso es uno de los grandes, en las diferencias culturales, muchas culturas no respetan la opinión de la discusión. No respetan el tema de que dos personas no estén de acuerdo. Quieren cosas, quieren centralizarse, quieren que alguien tenga la verdad. Y muchas veces, en la negociación no se da eso. El último punto. Presta atención en esto, porque esto es clave. Es admitir errores. Escucha bien esto, porque mucha gente por ahí se equivoca en esto. Admitir errores es muy importante. Muchas veces, si vos sabes admitir errores antes que el otro te los esté marcando, que el otro te esté corrigiendo, te va a ayudar a que vos mismo puedas salir y solucionar y armar lo que vos quieras. Cuando uno lo deja hablar, cuando uno le muestra que uno está equivocado, y lo deja hablar, lo deja al otro entender que cometí el error y no lo voy a volver a hacer, ayuda a que el otro te pueda hasta ayudar a vos. Bueno, no estuviste tan equivocado. Los elogios, hacer que el otro te quiera, se sienta bien, trabajar de una forma amigable, no vayas a la falta de respeto, admití tus errores y trabaja eso. Todos estos elementos son fantásticos cuando vamos a negociar. Es muy importante y a veces no nos damos cuenta. Te voy a mostrar tres formas de llegar a la otra persona, para hacer que esa persona te quiera, porque eso es lo que tenemos que hacer. Esa forma de ganarte a la persona ayuda a que tenga confianza en vos. El primero es hacerte querer. Es lo que decíamos al principio, tratar de mostrar que estás interesado en el otro, porque esa es la forma. La forma es mostrar que vos estás interesado en el otro, para que el otro se interese en vos. Otro punto, que es simplísimo. Nombrar el nombre de ellos, decir el nombre, utilizar el nombre de ellos, lo más importante. Y no nos damos cuenta que lo más importante para la otra persona es justamente el nombre. O empezás a decir el nombre y vas a ver, te van a prestar mucha más atención. Y por último, que quería darte es esta habilidad, esta forma de influenciar, que mucha gente no se da cuenta, pero es escuchar. ¿Qué tal escuchamos? Qué bien que escuchamos es importantísimo. ¿Y por qué? Porque mientras vos haces preguntas que les muestran al otro que vos estás interesado y que lo estás escuchando, el otro va a creer que vos sos una persona interesante. Fíjate, próbalo. Anda a cenar con alguien y en vez de vos a hablar, hace preguntas y decirle, oh, qué bárbaro esto. Hace preguntas buenas. Estudía, prepárate para hacerle preguntas interesantes, para esforzarte, para que ese tiempo él lo pase comentando. Por ejemplo, si vos escuchás que él sufrió algo difícil, estuvo en un momento de su vida difícil, ¿no? Y cómo lo solucionó, cómo salió adelante, qué es lo que hizo. A todo el mundo nos gusta dar consejos o en la forma en que uno solucionó un problema. Vas a ver que una vez que él termine, va a pensar que, oh, por Dios, esta persona es sumamente interesante en hablar. Y el único que habló fue el otro. ¿Por qué? Porque eso genera contacto. Entonces, estos son elementos claves para ir a una negociación. La gente que entiende, que sabe esto, tiene una gran ventaja en cómo lograr mejores beneficios. Yo te invito a que vayas ya mismo a ver otro video. Lo vas a ver acá, acá al lado. Lo vas a ver acá. Es importantísimo para que te des cuenta y trabaja en eso. Trabaja en vos. No te olvides nunca. Vamos ya mismo a ver otro video de inteligencia emocional.